¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se lo pierdo, vamos a estar hablando de muchos temas... ¿Qué tal amigos de Picando Piedra? Bienvenidos una vez más a un programa de Rock and Roll Y pues con una triste noticia Tenemos ahora, falleció recientemente Nuestro compañero periodista, crítico de música y de cine Carlos Barajas Lamentablemente por problemas de salud Se fue muy joven, ¿no? Apenas rebasaba los 30 años, imagínense Es una gran pérdida y nuestras condolencias sinceras De todo el equipo de Picando Piedra Para la familia, sus deudos Por supuesto la novia de Carlitos Y pues bueno, un abrazo a todos los compañeros Y también hay muchas noticias importantes Y una de las que llama la atención Y que se las damos en exclusiva Es este reagrupamiento Que va a tener el rock en tu idioma Pero ahora no va a ser sinfónico Sino ya va a ser ahora eléctrico, ¿no? Como se concibió, como creció Como se armó Sabo Romo decidió dejar a un lado los metales Por cuáles, como diría el maestro Alex Lora Y ahora va a estar girando por todo el país Con los músicos que están tocando sus temas clásicos Y hay unas combinaciones interesantes Una especie de palomazos importantes Va a ser una gran celebración Obviamente yo creo que más económico Esperemos que pueda llegar a más puntos de la ciudad Porque lo otro si era un poco complicado Ahora se facilitan las cosas Para que siga resurgiendo esta escena del rock ochentero y noventero Que tanto nos permea y sigue muy presente, ¿no? Y para hablar de cosas presentes También tenemos ahora una mesa bien importante Con chavas a propósito de todo lo que está sucediendo Alrededor del tema de las mujeres O sea, con todas sus implicaciones De esto yo nos va a estar hablando Él es Paprika Jessy P y mi querida Raka Aguirre Son tres chavas muy importantes, bien chambeadoras Y también en el siguiente bloque Vamos a empezar con una entrevista con Gallo Negro Que tiene muchas noticias importantes que compartirnos Esto es Picando Piedra Y les agradecemos a todos Que además de poner atención Compartan este programa en sus redes sociales Gracias ¿Qué tal amigos de Picando Piedra? Bienvenidos a esta mesa Esta en realidad plática Muy bonita que vamos a tener Y pues que vamos a hablar Pues de puras mujeres chambeadoras Mujeres que han abierto puertas Y que también se les han cerrado muchas Pero no se han echado para atrás Y pues está mi querida Jessy P Hola, muchísimo gusto A toda la pandilla Gracias Chava por invitarme aquí a tu programa Ah, rapera muy conocida Pues eso esperamos, ¿verdad? Mi querida Elis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿También? Muy, muy fascinada Porque eras trabajando, ahí andas con... Siempre Siempre, ¿verdad? Siempre Y mi querida Rack, ¿cómo estás? Hola, gracias Este, un honor estar aquí con Chava Rock Y con estas talentosísimas mujeres Fíjate que un programa como este Se hace yo creo que 25 años, 30 años Era muy difícil imaginarlo Porque no había tanta presencia de mujeres Y tampoco tanto apoyo A lo que se estaba haciendo Difusión Ahora han cambiado las cosas Pero yo no sé si ustedes también lo vean así Un tanto, ¿eh? Si lo vean así Si todavía hay mucho ¿Qué es en lo que hay que cambiar? ¿Qué es en lo que hay que batallar dentro de la música? Pues hay que chambearle en muchísimas cosas De entrada todavía te das cuenta que en los festivales No hay ni siquiera un 30% En la mayoría de los festivales Es más, hay festivales que de plano no hay mujeres Y de repente, por ejemplo Yo tengo haciendo mi propio booking Desde hace muchísisísimos años Entonces hablé con muchísima gente de los festivales Como, oye, ¿y por qué? Es que no hay tantas Y yo, ¡uy, no! Y yo, alguien no está haciendo su trabajo Entonces, sí creo que definitivamente hace falta No porque los festivales hagan un artista Sino la proyección que tiene un artista dentro de un festival Le ayuda muchísimo para poder continuar con su carrera Entonces, definitivamente sí hace falta espacios Dentro de los festivales para mujeres Lo ideal sí sería que fuese un 50% y un 50% Hay muchísimas mujeres haciendo cosas chidas Porque lo estoy diciendo De repente dicen ¡Ay! Pero solo porque son mujeres Quieren el espacio No, de verdad Hay proyectos súper chidos Comandados por morras Y de muchísima calidad De repente cuando nos dicen ¡Ay! Pues sí, pero... A ver, pues dinos Entonces, si nos vamos a poner a juzgar así Entonces empiezo así con el line-up de sus festivales Y empiezo a bajar a bandas Esta, esta... O sea, si nos vamos a poner a juzgar Porque dicen que nosotras no tenemos calidad Es como... Como ahí hay un problema, ¿no? Claro Oye, pero colectivos como el de mujeres trabajando, ¿no? Bueno, pues sí hemos venido trabajando Ya durante varios años Nosotros como en el género del hip-hop Y ha funcionado bastante porque Durante más de 10 años Hemos logrado generar este nicho muy importante De mujeres que no existía Comenzamos haciendo eventos de morras para morras Y casi exclusivamente para morras En tiempos más recientes Yo he querido cambiar también un poco esa dinámica Porque también de repente Ya se estaba radicalizando mucho el rollo Y la idea era, yo digo No es nuestra idea excluir Ni nosotros hacernos así como nuestro club de lulú Nada más donde no hay hombres, ¿no? Entonces, de repente había morras que Pues sí, ya de plano Estaban agarrando una actitud medio negativa Y ya de plano no estaban dejando participar A nuestros compas Y yo dije, no, es que esto no es así O sea, es unirnos y trabajar todos para todos O sea, no se trata de hacer estos divisionismos Y excluirnos entre hombres y mujeres No, entonces Creo que hay que trabajar mucho Te digo, hemos logrado nosotras varias cosas Ya hay un montón de raperas trabajando Haciendo sus propios colectivos Sus propios festivales Entonces eso está bien chido, ¿no? Porque quiere decir que El trabajo que nosotros hemos venido haciendo Desde hace más de 10 años Se ha permeado en, por lo menos Te digo, en esta parte de nuestro género Como hip hop Y es algo bien chido, ¿no? Ver que ya hay unas nuevas generaciones de morras Que ya vienen bien empoderadas Que ya vienen con un discurso mucho más estructurado Que ya traen otras ideas Y eso está bien chido No es lo que nosotros, digo Las que llevamos ya un rato en esto Vemos que ha habido un crecimiento Y qué bueno, ¿no? Y Rack, ¿a ti qué te ha tocado estar en la trinchera Trabajando también al lado de hombres? Tú también, ¿te has visto que se te dificulta Poderte colocar con bandas? Pues muchas veces sí siento que Cuando me buscan por tocar A veces es como Ah, nada más porque queremos el look O sea, a veces sí siento que Pasan por encima mi habilidad Como instrumentista para tocar Porque muchos chavos Todavía ni siquiera Digo, es que no me estás viendo como músico O sea, yo quiero que me veas como un músico Porque me llames porque toco bien Claro Y si soy mujer Pues es un Si para ti es un plus Que bueno, ¿no? Pero Y bueno, para mí chamba es chamba Y ya sabes, yo Jalo siempre a muchísimos proyectos Pero siento que todavía muchas veces Cuando meten músicos en una banda Digo, músicos mujeres Lo hacen más por Por la imagen de No, es que es mujer Es que O está guapa Es que queremos El toque femenino Pero no musicalmente Sino en puro look Y pienso que eso todavía No está del todo bien O sea Es decir, yo quiero Y todavía sigo luchando Por ser respetada Como un músico Sin género Casi casi O sea, yo quiero ser un músico Punto Y sí, sí me he topado muchas veces Con que Es que queremos chicas O sea, yo ¡Wow! Pero no quieren un buen bajista Una buena guitarrista Quieren chicas Y pues Eso todavía Siento que hay que Seguir luchando Y eso es por lo que yo Peleo aún Perfecto Pues hay mucho Estamos empezando Quédense, está bueno el tema Vamos a preguntarles Por supuesto De esta ley Que se está imponiendo En la Argentina Sobre la equidad De los conciertos En los festivales De las mujeres A ver ellas que opinan Y cuidado Estas personas que hacen Festivales aquí Porque hay que ir chavas Con mucha acción Pues amigos de Picando Piedra Ahora estamos con Sonido Gallo Negro ¿Qué tal amigos? Darío Darío, ¿cómo estás? Israel, ¿cómo va? Bueno, y ustedes ya En el mes patrio Sale algo nuevo, ¿no? Ya, 13 de septiembre En Jardín Juárez Presentamos el nuevo disco De Sonido Gallo Negro ¿Cómo se va a llamar? ¿Y cuántas rolas va a tener? Todavía es una sorpresa el nombre ¿Cuántas rolas estamos definiéndolo? Porque tenemos un montón de rolas Entonces queremos poner justo Lo que amerita el disco Y el arte obviamente Es del Doctor Alderete otra vez Obviamente, ¿no? Tiene un casicazgo ahí Pero bien ganado además Porque es un gran artista Sí, es un gran artista Que siempre a la banda Le deja como muy satisfecho Su trabajo Porque es un trabajo siempre libre Y que envuelve el concepto De sonido gallo negro Ahí con ovnis Cosas fantásticas ¿Y el sonido de ahora De este disco ¿Hacia dónde está dirigido? Es un sonido mucho más Como mucho más fresco Porque cada vez intentamos grabar Así en una toma las canciones Entonces se nota mucho En las canciones nuevas Retomando mucho otra vez La cumbia, la chicha Y sonidos africanos Y también tomando referencias mexicanas Como siempre Nos gusta lo esotérico mexicano Que es lo que hace la diferencia de la banda Que difícil es esto ¿No? Hacer esta mezcla Porque no es nada sencillo ¿No? Estar acudiendo a tantas culturas Sí, nos gusta Siempre meternos en problemas Entonces parte de la tradición De hacer disco con la banda Y nada Va bien Va bastante bien Ya tuvimos Presentamos tres rolas A principio de año Que fueron marcando un poco De lo que va El nuevo sonido Ya usamos sintetizadores Dentro de las canciones Que es totalmente nuevo Un poco más de coros Hay una diferencia Es real que hay una diferencia Hicimos la rola para Cuarón Para lo de Roma Estuvimos en un comercial de Apple Estuvimos haciendo mucha cosa Preparándonos justo Para este nuevo disco No, porque ha sonado muy bien La banda en los últimos En los últimos meses Pero en los últimos años también ¿No? Sí, sí Afortunadamente La gente sigue Muy pendiente De nuestro trabajo Y lo están recibiendo muy bien Y más les vale Sigan pendientes de ellos Probablemente Sea la banda del futuro Y ustedes ya lo saben Así que hay que seguirlos Bueno, gracias a ustedes Un placer Un placer Un placer Pues mi querida Elis Pues decías algo bien importante De cómo buscar la equidad En los conciertos En los festivales Porque se habla Se dice Pero no se logra avanzar Sobre ello Pues sí O sea, de entrada Lo primordial sería Que los bookers Vieran qué está pasando En la escena Y que hay muchísimas mujeres Haciendo música De calidad Y creo que desde ahí Sería como un parteaguas Entonces Seguro, ¿no? Y hay muchas chavas Independientes también Hay muchas Y fíjate que quería comentar Un poquito acerca de esto Una amiga mía Que es cantante Ella es otro tipo de música Me estaba comentando Que tenían como esta inquietud También de llevar Estas iniciativas al Senado Parece que ya las tienen Un poco avanzadas Por lo que me dijeron Me estaban invitando a colaborar Aún no tengo mucha información Sobre esto Pero sí se está manejando Un rollo ya como a nivel Más político Que haya como este tipo de equidad No solo nada más Como la escena Que nosotros trabajamos Que es rock Hip hop Y todo esto Sino también Entre músicos Que son clásicos Cantantes Que se dedican a otro tipo de cosas Ingenieras Y todo este tipo de cuestiones Creo que ya se está formando Como una base muy importante Y sobre todo Que haya esta equidad Que no se ha logrado Sí, pero mira Yo me acuerdo Desde que iba en la escuela de música Porque sí vengo de escuela Pero lo que sí me llamaba la atención Y me sacaba de onda Es que no había más chicas guitarristas Por ejemplo Eran cantantes todas Entonces a veces digo No es que todos los músicos que hayan Salieron de la escuela Pero sí por lo menos Los que salieron de la escuela Son 90% hombres Entonces digo ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están mis compañeras? Yo de verdad No tengo O sea, había clases enteras Que éramos 20 personas Y yo era la única mujer De guitarra Hablo Y pues quizá desde ahí Sería como hacer un llamado A las más chavitas Este A que también pueden ser instrumentistas También pueden tocar Pueden ser músicos Y full O sea, dedicarse a eso Pueden O sea, no sé por qué Hay más hombres que mujeres Bueno, porque de entrada Es un género que siempre ha sido Como muy Si eres mujer Es como No, una mujer no puede ser músico O no puede dedicarse Porque está lleno de drogadictos Y porque está Nosotros en el movimiento Now Girls Rule Hacemos campamentos Para chavitas Justo para eso Cuando ven las morras Morras como ella O como ella O como las que han estado Dando los talleres Cuando ven morras Que realmente se dedican a eso Es súper inspiracional Entonces de ahí Quieres subir a más Dices Digo Hay como varios videos Que tenemos de niñas Diciendo No podemos hacer los públicos Porque no está firmado El release de sus papás Pero morritas que dicen Es que mi papá Siempre decía Pero ahora que las veo Y así Y siempre les decía A las morras Cuando empiecen el taller Primero empiecen a contar Su historia Porque en ese punto Es donde las niñitas Van a No mames No está pasando Perdón Eso no me inventes No está pasando lo mismo Entonces Este Y estuvo súper Está súper curado El rollo de que llegan Unas niñas con sus celulares A los cinco minutos Están poniendo atención A los diez minutos Lo guardaron Y nunca más Los volvieron a sacar Entonces Es una forma De alguna manera De poquito en poquito Ir como metiendo eso La verdad es que Todas nosotras Que decidimos En un mundo de hombres De decir Voy a dedicar a la música Y voy a hacer esto Y voy a hacer Y voy a hacerlo Como no importa Creo que Digo ya había Tras morras Que nos fueron abriendo El camino Pero nosotros también Decidimos Como ir rompiendo Todo ese rollo Para que ahorita Cada vez Ahorita esa consecuencia De eso Es que hay más mujeres Haciendo música Y la idea es siempre Como estar No es tan fácil Tampoco Haberle dicho A tu familia No y no me importa Y quítame todo Y yo voy a hacer esto Entonces porque si Hay muchas familias Que pasa eso Y tú te saliste De chavita De casa Pues sí Y bueno Aprovecho para hacer Un llamado a los papás Que dejen a las morras Que les guste Yo por ejemplo Las admiro mucho Ustedes porque Se aferraron Son unas fregonas Para tocar la lira Yo la neta Me apendejé La neta Porque yo tenía ganas Cuando era morra De tocar la guitarra Pero mi mamá me decía No pues me decía Que estás muy chiquita Este ¿Cómo vas a andar Con tu guitarra Para acá y para allá? O sea Como que se le hacía inseguro Que yo anduviera Para acá y para allá Con mi guitarra Y yo la neta Pues como que dije Bueno pues ya Entonces lo dejé de lado Y me dediqué Como más rollo Al rollo de cantar Y todo eso Pero la neta Sí me arrepiento Porque era algo Que yo sí quería hacer Y que debo de hacer En algún momento Entonces también Decirle a los papás Que si las chicas Tienen ganas de hacerlo Pues que les den chance Que las apoyen Eso es muy importante Sí que aparte O sea está mucho mejor Que tu hija Le esté dando un instrumento A que esté pariciando Con sus compas O sea la verdad Es que dale Dales herramientas La verdad es que está Súper sufrido Súper sufrido Súper mal visto Como todos siempre dicen Ay los millennials Y bla bla Pero los millennials Es un resultado De la gente Que no les dio el tiempo De darles las herramientas Para poder hacer las cosas Tan es así Que en los campamentos Nos hemos dado cuenta Que nada más Es que le des la herramienta Yo siempre digo Tienes que buscar La forma En cómo expresarte Puede ser la música Todos queremos decir algo Solo hay que tener Hay que buscar Como la manera Que nos parezca más fácil Como expresarlo Entonces No limiten a sus hijas O sea de verdad Es muy importante eso Sí la neta Escúchelo Porque son esas tres chavas Que finalmente se revelaron A ciertas cosas Y se dedicaron A lo que más les gustaba A la música Vamos a regresar ya también Para terminar con este tema Y hablar de estos momentos Que parecen convulsionados Pero en realidad Lo que se está pidiendo Un poco es de justicia Que creo que no es mucho pedir Regresamos aquí A Picando Piedra Estamos en tiempos Muy difíciles Pero también creo que Bien importantes Y para mí era Importante hablar con Con RAC Con RAC Con Elis Paprika Con Jessy P Sobre esto que está pasando Con las mujeres O estas manifestaciones Que están haciendo Pero sobre todo Yo creo que puntualizar Primero lo que está originando Esto Es toda la La violencia Que se está generando Hacia las mujeres ¿No? Sí la violencia Y la injusticia A ver Porque justo O sea Como nos está pagando Digo Justo el sábado Estaba platicando Con unas amigas De verdad Éramos como 10 morras En la pequeña reunión Que hice Y 8 Estábamos hablando De abusos Y que nunca Una nadie dice nada Porque hay algo Muy cañón Que mucha gente dice Ay sí Ahora resulta Que todas las violan Ay sí Ahora resulta No Lo que pasa es que Unas se animan a hablar Cuando ya ven a otra Que está hablando Y es así Como entonces Les da como el valor De no soy la única Y entonces vámonos Haciéndolo juntas Pero al no ser escuchadas Al que no se esté Haciendo justicia Al que tu prima O tu hermana O tu amiga Está desaparecida O que les pasaron algo Pues estamos viviendo Unos momentos Como muy 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 cañones Entonces La respuesta a eso Fue La marcha que hubo El pasado Viernes El pasado viernes Y además que fue muy fuerte Importante Fue muy importante Pero lo que yo les comentaba Yo ya no puedo hablar Nada más como el rollo De lo que está sucediendo Aquí en Ciudad de México La problemática Alrededor en la periferia Que es en donde yo vivo Es aún mucho más fuerte Porque El feminismo está Efervescente Aquí en la ciudad Pero Saliendo Pasando la frontera De la ciudad Se acaba La solidaridad De la lucha feminista La verdad es que En el estado Está muy pobre La situación En el sentido De que no hay Tanto apoyo No hay tanta solidaridad Entre las mujeres Entonces creo que Tenemos que empezar A generar estas redes Porque es bien importante Digo Aquí hay Casos De muchas Mujeres violadas Asesinadas Desaparecidas El estado de México Es No sé si sea peor Pero pues a mí me parece Que sí lo es Porque hay mujeres Han aparecido mujeres Descuartizadas Y se hacen pequeñas marchas Y nadie va O sea Solo a la gente local Entonces Mi reclamo No solo a la sociedad Sino también A la lucha feminista Es esa Que también tienen que acercarse A los lugares Donde está el foco rojo Porque está muy solo Entonces Está bien Las pintas El desmadre Está bien Háganlo Pero también Apoyen de este lado O sea yo vivo A 10 minutos De donde vivía Este tipo Que descuartizaba A mujeres Entonces imagínate El impacto tan fuerte Para las mujeres Que vivimos en la zona Que ya no sabes En qué lugar Estás viviendo Y es muy fuerte Entonces Mi llamado Es ese Que las mujeres También se solidaricen Con las que vivimos En el estado de México Porque las peticiones Que se están lanzando ahorita Son exclusivamente Para la ciudad de México Ustedes como músicos Que andan en carretera Todo el tiempo Por ejemplo Rack Te subes un Uber Vas llegando de trabajo Pero yo no sé Si llegarás a tu casa Pues sí Ese es un sentimiento Que es muy injusto Para todas las mujeres Que no debería existir Para ninguna Y que sin embargo Es impresionante Como muchas personas Cuando hubo esta marcha Se ofendieron O sea Les causó más dolor Ver el ángel O los grafitis O los vidrios O la supuesta violencia Que para mí Pues estoy casi segura Que también hubo alborotadores Gente ahí enviada O sea A poner Fuera de control las cosas Pero sí Es impresionante Ver como de verdad Aquí la alarma Es no La ciudad Y la violencia En general Pero no Mucha gente No está viendo Cómo sí es dirigido A las mujeres Cómo el problema fuerte Está hacia las mujeres Y que eso no les preocupa A muchos Eso no les preocupa Están muy preocupados Por los grafitis Y los vidrios Y porque hubo algo De violencia En la marcha Pero no se dan cuenta Que esa fue una consecuencia De todo esto Esto que viene atrás Hacia las mujeres Se me hace como Tan Me pone mal Así Se me Es un malestar Para mí Ver tanta gente Que se ofenda Tanto por eso Y que nunca se ofendieron Por toda la violencia Que hubo Hacia las mujeres Por las descuartizadas O sea Eso de verdad Sí, sí Me provocó Un malestar Muy grande Así es mi querida Elis O sea Es impotencia Sí, la verdad A mí algo que me pasó El sábado Muy cañón Estaba en la mañana Leyendo Como todo lo que pasó En la marcha Y eso Y los comentarios De la gente Y ya nada más O sea No nada más De los hombres De las mujeres Hablando Entonces Es una lucha Que se está haciendo Para que las mujeres Puedan estar tranquilas Para que las mujeres Se le haga justicia Y no digan Ah, bueno Está descuartizada Y tiene muchísima razón La JCP Yo Bien norteñado La JCP Este Que sí Es un Estado de México Es un Estado muy alarmante De la desigualdad Que hay hacia la mujer Y la violencia Que hay hacia la mujer Pero El Yo sí creo Que el estar haciendo Esto que pasó El viernes Y estar luchando Por los derechos En Ciudad de México Algo que sí Debemos de hacer De compromiso Es irlo creciendo Hacia todo México Es más Está chinita La piel de las cosas Que me acuerdo Pues pero Es muy duro Y además La solución No es fácil Pero sí se puede Empezar primero Por la gente Que está encargada De la justicia Que no sean ellos Los que te violen Eso es bien importante Algo que yo les decía También ayer Es que Ayer por ejemplo Otra marcha Contra los jueces Corruptos Y todo este tipo De cosas Creo que también Ahí es importante Que las mujeres Se hagan presente Porque finalmente Los que dejan libres Los que les dan amparos Los que Les quitan Estos delitos A los que violan A los pedófilos A los asesinos Son los jueces corruptos Entonces Si las mujeres Tienen que Haber como Políticamente Tienen que estar enteradas De cuáles son Los hilos Que hay que ir jalando En las leyes Para que Todo esto se aplique Y no dejen libres A los violadores Porque de qué sirve Que una chica Denuncie A un violador O alguien que asesinó A una mujer De su familia Si un juez Lo va a dejar libre Con una lana Que le paguen En un tiempo Entonces De qué sirve Que te expongas tú Para denunciar Si no va a haber Un resultado al final Qué bueno Que las mujeres Están unidas ¿Y alguna vez Han ido a hacer Una denuncia? ¿Alguna vez Han ido a hacer Una? Bueno Pues lo primero Que te dicen es Pero a ver ¿Y qué quieres Lograr con esta denuncia? Y dices ¿Cómo? O sea Si sabes Que la mayoría De las veces Nunca se encuentra A la persona Que cometió El delito Y Ah bueno Pues no importa Pues quiero poner La denuncia Bueno Pues a nosotros Nos han tenido Como ocho horas De verdad Sentados ahí Y nada más Van cada vez A decirte Los diferentes policías Y después Del ministerio público No pero a ver Es que Tienes que estar segura Pero a ver Vas a tener que venir En diez días Para reactificar Te ponen así Hasta que te hartes Si o sea Te están hartando No te están coaccionando Para decir No sabes qué Va a ser muy difícil Mejor Pues para qué te molestas No lo hagas Como no lo hagas Entonces Eso desde ahí Eso está muy mal Sí Perfecto Pues la solución Puede empezar por ustedes Acá en la gente Ya está levantando Escuchen sus voces Ya sabemos Como dice Kinky No de qué color es tu presidente No importa qué color sea Trabajen por favor Por ustedes Un abrazo Esto fue Picando Piedra Picando Piedra Aplicando Piedra Y nos vamos a chavar Vamos a sonar el calendario De la chica elástica No tanto broderes Pero bueno No tanto broderes No tanto broderes Pecando Piedra No tanto broderes Gracias.